¡Felipe Calderón! ¡Sí, p***! ¡Felipe Calderón! ¡Sí, p***! ¡Felipe Calderón! ¡Sí, p***! ¿Eh? ¿Tarpecigaba? ¡Tamb***! Bueno, y con esta nota alegre nos despedimos, muchas gracias. Así celebraron la sucesión presidencial en el marco del encuentro de caricaturistas. Rafael Barajas, el Fisgón, en la presentación de su libro La Democracia me da Peña, parodió la legitimidad del nuevo presidente de la República, en lo que sería su discurso en la toma de protesta. Y mi muy especial agradecimiento a esa gran escritora que vino a mi ayuda en el momento en el que mi candidatura se iba a pique, gracias a esa monja llamada Soriana Inés de la Cruz. Dicen los que de todo se quejan que gasté miles de millones de pesos en mi campaña, pero eso es falso. Esos miles los gastaron ustedes. Y se los vamos a cobrar con intereses durante seis años. Gracias. 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 Gracias.